Esto es una lección de vida, porque no solamente estoy hablando de tu deuda, sin embargo me voy a explicar exactamente ese tema, pero hay algo que tienes que saber tú, los licenciados, los abogados solo sacan tu dinero y si ya lo sabes, porque realmente mucha gente ya lo sabe y aún así contrata abogados, sin embargo no es como que tú conozcas tus propios derechos y sepas qué hacer en cada caso. Eso es lo mejor que te puede pasar, cualquier caso lo puedes ganar siempre y cuando conozcas tus derechos y si no hay, pues estudialos, estudialos, no te va a pasar nada. Ahora les voy a explicar qué pasa en las deudas, pues cuando ya ocurre un embargo, realmente tú no necesitarías estar pagando un abogado, un licenciado, ni nada por el estilo, simplemente actuando con inteligencia vas a ganar cualquier caso. Aquí gana el más inteligente, la empresa tiene un punto a su favor, que tú eres el que debe, sin embargo, ellos llevan una desventaja. La desventaja es que ellos le dan crédito a una persona desconocida, esa es una desventaja. Otra de sus desventajas que también tienen es que los deudores tienen derechos, esa es la peor debilidad que pueden tener ellos, la peor debilidad. ¿Por qué? Porque todos nosotros como seres humanos tenemos derechos. Ahora, hay un cierto límite de intereses que ellos te pueden cobrar y ese es un punto que en un juicio va en su contra de ellos. Si tú dices que ellos te subían intereses súper grandes, aunque ellos aparezcan y te digan que no, que no es cierto, eso el juez lo va a tomar en su contra de ellos. El juez sobre todo sabe y entiende la economía del país, sabe que no, las cosas no son tan fáciles y esto ocurre siempre. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene sacarle dinero a la empresa. Al gobierno le interesa sacarle dinero a la empresa, no le interesa sacarte dinero a ti porque sabe que si no tienes a pagar es porque no tienes. Entonces no le interesa en lo más mínimo sacarte dinero a ti. Ellos lo que quieren es dinero, entonces de alguna manera le quieren sacar dinero a la empresa. Por eso es que la empresa no embarga a todo el mundo. Ahora, si tú dices que te cobran demasiados intereses, pues es un rol que va a hacer en su contra de ellos. Y simplemente así vas a evitar que te cobren los intereses que ellos te están poniendo ahí. Porque si tú no te presentas en el juicio, pues realmente ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que te van a dar a ti por culpable. Segundo, te pueden cobrar los intereses que están estipulados en el contrato. El juez ni siquiera se va a tomar la vista de decir, ¿sabes qué? No, pues sí, está bien, él debe de ver tanto. No, pues si él no se presentó es porque él es un fraudulento. Así como lo digo. Y ahora llegamos al tema principal, abogados. Bueno, si tu deuda, vamos a suponer, es de unos 50 mil y le vas a regalar 14 mil, 7 mil, 20 mil a un abogado para que te ayude en el caso. Bueno, estás regalando parte de la deuda, ese pinche dinero, ocúpalo para pagar tu deuda y no para estárselo regalando a supuestos abogados o licenciados que solamente van a enriquecer su bolsillo y no el tuyo. Entonces no caigas en esa pendejada que para mí es una pendejada muy grande. No hay como que ustedes lean, lean, lean. No es muy grande. Lean exactamente el artículo de las deudas y eso les va a ayudar demasiado. No tienen que leer toda la Biblia completa, por así decirlo. Espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios y pues yo les estaré respondiendo en un siguiente video. Hasta la próxima.